capítulo 3 de la gran aventura del conan sé que va a venir me lo conan exiles capítulo 3 antes de entrar en el server que sois muy cucos me pongo así en pantalla completa para que no veáis el número del server pues me venís a raidear ya estamos aquí bueno de hambre y eso estoy bastante bien porque realmente pues no me fui bastante bien aquí ha dejado ya el horno melo hay el melo hay melo melo bueno ya ha empezado aquí a hacer cositas el melo por lo que veo no quiere que le coman el culete hace bien dónde está miéndolo y se pone al lado de las ventanas este hombre no ve mi tiktok no ve mis tiktok pues nada tengo que farmear piedra y madera chicos un poco pesado me fui tenado me fui trabado es mucho mejor ya te despiertas ya tienes y eso que suelo dejar incluso las armas arregladas las herramientas para así seguro entrar no tiene que hacer nada ya ponerme a eso aplicar y a currar al final porque este juego se curra muchísimo se curra una barbaridad corre pero no corras hacia allí que te estás alejando de tu base mierda de estamina que tengo quería ir a la base de notas que maté ayer por el arco no sé si lo visteis y quiero ir ahí de paso estoy aquí farmeando a ver si ha vuelto el tío que ha decidido que es buena idea volver a quedarse ahí dormido a ver si ha hecho obras y ha modificado a lo mejor pues ahora ya tiene la base más protegida y más adelante a la derecha y esto con menos resistencia el que me voy de atributos entonces por gastar cuatro tomar por aquello lo he metido en coraje lo que también está la estamina ha desaparecido la base de hecho que se pide el tío de aquí he hecho que se pide el tío chicos no está el de la base enemiga se ha despertado se ha enfadado y se ha ido ahí abajo que es todo esto alguno habrá que se pueda quitar no significa que lo colocado hace menos de siete días se escucha bien la música de juego porque vale la pena esto no se puede quedar aquí vacío esto tiene que ser nuestro esta torre lo siento el canal de la linde nebelito palpechito si de herida río que de puta madre poder que bien marcar siempre donde tengáis los recursos porque os va a venir muy bien al principio sobre todo es para acordaros de donde tenéis cada uno de los materiales es muy sencillo pasa aquí siderita si de lota en serio qué quieres tú cabrón aquí encima voy con exceso de peso por aquí pasas no se lo voy a explicar usted devuelve cabrón hay que tirar más para arriba pasa de mí no hacen nada estas malditas flechas que puedo estar aquí tres días para matar a este hijo bueno me voy a deshacer aquello que no me interesa y me digo lo que sí me interesa vamos a subir ahí otra vez vamos a hacer una edificación un poquito perfecto hoy que bien no me la dejas colocar ahí no te preocupes y aquí tampoco vale muy bien pues hacemos primeramente esto la ley no se puede pues entonces lo que voy a hacer es aquí sí que me la dejas vale perfecto ahora melo buenas voy a estudiar para poder hacer antorchas vale porque es que si no es una mierda y esto también voy a estudiar viste como lo dejé ayer sí sí he visto que estuviste ahí haciendo ahorita dejé todo haciendo eso nos lo pueden robar no 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 te preocupes eso no nos lo pueden robar pues dejar ahí sin problema sin problema me ha adueñado aquí de una aquí en este laguito de un sitio que puede estar muy mucho mejor quizás hagamos traslado de todo ese material aquí al lado donde estoy ahora mismo yo va a ser más mejor que tal dani me escuchas no no me escuchas creo que tengo un pulso para ahora y como no paro de gastar y un segundo ahora vengo así de acuerdo como voy de material río no sólo va a caer provisional voy a hacer algo provisional para que no se derrumbe cuando que recupera la estamina voy abriendo que qué tal melosito cómo estás pues no sé cansado pero bueno tengo el pico tengo el brazo bien para picar piedra y os agacháis no os caís si estáis de pie hacéis eso os vais a la miedo me gusta justo no tengo más piedra pues cuando se pueda poner un ascensor se pondrá un ascensor pero me quiero hacer ya con esta parte quiero que se quede para nosotros lo explico pasa por esa piedra de allá al fondo lo que voy a primera va a ser estar increíble el audio tío sólo es interés no es normal lo que mola hay una estructura a mí me gusta hacer las bases en el agua para que cuando venga la purga no lleguen los bichos el que mate ayer ya no voy a ya no ha vuelto y ha desmontado su casa ya no está ahí ya no existe hostia un enemigo no iré a no reiré a no reiré a no reiré a no reiré a no jodas allá de veo son dos o fabricar un arco no no sé si hay materiales por aquí no tienes nada que hacer no tienes nada que hacer escóndete no pueden subir aquí verdad no está no está cerrado sí que pueden subir y es cerrado yo porque donde estoy yo está todo cerrado dejar aquello que no me interesa que me quiten esto es basura porque podrían romper y la secos la construcción no se rompe ahí están jodidos la construcción lo único que lo pueden romper son los npcs necesitan flechas de fuego yo que sé o cosas más potentes ahora por ejemplo yo aquí dentro si los tiras en granadas de gas con estas paredes de mierda nos nos afectaría pero parece ser que no tiene todavía granadas de gas no son muy fuertes han ido están y los han ido están acechando bueno yo voy a mirar a ver que tengo etapas de viaje me haces a ver viaje que tengo que hacer bloquea un ataque tengo que bloquear un ataque ya puedo empezar con la siguiente etapa así que voy a atacar aún no es no te preocupes te explico yo primero tienes que hacerte un escudo porque si no vale pues simplemente con que te doy una patada salió listo así que te protege el escudo de una patada y listo me dejas el escudo hacemos al revés y listo estoy aquí justo leyendo uno de los chismes que hay que leer ahora te traigo hasta él ahora te explico de golpe dónde estás en la casa al lado estoy cogiendo todos los recursos que hay al lado así es que como la piedra pesa mucho todo lo que hay alrededor por lo voy metiendo que no cuesta nada luego ya hay que tirarlo se tira pero estando aquí al lado sin hacer nada voy para allá ahora me he tenido un pequeño ponte el escudo por déjete y sueltalo lo puedo soltar sin más o tengo que no tengo que ir al inventario para soltarlo siempre no tienes que tener colocado si lo tienes armado no te deja soltar eso es ahora sí que puedes acabo de dar cuenta al visto ya tenemos algo más vale yo ahora tengo que hacer la tercera etapa vas al horno coges el hierro y lo vuelves a dejar bueno ya te pasaría ayer cuando cogiste el hierro etapa de viaje vamos el carbón lo estás dejando haciendo o no el carbón si lo dejo ahí como combustible pero ahora mismo apágalo porque no tiene nada pero hay nada para cocer vamos a ver qué tengo que hacer y luego ya miro pues si tengo la mitad hecho ya equipa una pieza de armadura ligera usa un cuchillo de eso ya y el capítulo 1 no tengo listo y el 2 yo tengo yo tengo el 1 y el 2 y ahora voy a hacer el 3 que tengo 4 cosas hechas ya pero vamos a hacer las otras 6 que me faltan lanza un orbe venera a los dioses para un enemigo encuentra a alguien con quien hablar usa un cuchillo de eso ya y equipa una pieza de armadura señores me acaba de devorar el cabrón de este y lo que voy a hacer es llevarme todo para allá asegurar aquello bueno el arquero también si tengo 33 puntos disponibles pero vamos a quedar aquí el momento me lo vamos a fortificar esto voy a darle voy a hacer un giro por fuera voy a hacerlo por fuera y listo armadura ligera se aprende en armadura se aprende si en dotes en armadura en armadura a lo que es gasta de puntos de conocimiento para aprender fórmulas en el primero que te aparece de acá en la casa bajas abajo del todo y en armadura hay que aparecer encima de religión de religión sí 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 lo sé pero que no sé cuál cuál de ellas tengo que porque pone armero no pone a vale le doy se abre a la derecha todo lo que puedo vale perdóname que no no había visto y todo lo que tengo para hacer una vez dado ya todo aparece en el otro lado para aprender también puedo combatiente y puedo hacer un mazo más grande y una y una y un guerrillero o sea que todo lo que vaya pudiendo hacerlo armadura de guardián cuando sale una flecha para abajo verde que quiere decir que no que que no lo puedo desbloquear porque no es de esta ls no o sea porque necesito la dls igual el dlc necesitas el dlc ui dls uy en qué estoy pensando yo no se ve nada wow las escaleras las has aprendido si las tienes que aprender aprender las aprenderás porque te van a hacer falta construcción te recomiendo que aprendáis todo todos porque si no hay cosas que nos podemos especializar unos más otros menos pero construcción yo creo que es algo que tenemos que saber todos puntales eso también no no aguantan peso no pasa no vale para eso no engaño puedo desaprender porque si no le da aprender pero si le das dos veces creo que lo aprendes si ya estás jodido bueno son dos puntos de paja para que quiero tejado de paja si eso sí todo reconstrucción te digo eso sí hay cosas que son bastante inútiles voy leyendo y más o menos veo que hay que ir mirando pasa que hay tantas cosas que como me lea cada cosa necesito sólo 24 horas de capítulo para leer todo lo que hay mira la luna melo y que se puede recuperar los materiales de gozada antes no se podía tío iba a decir iba a decir una cosa que menos mal que lo he pensado porque estaba fundadísimo un comentario de texto sobre los materiales que acabas de que pero no has dicho que nos íbamos a ir a otro lado no 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 de hecho que vamos a darle caña aquí porque el otro lado necesitamos muchos recursos y muchos materiales necesitamos un ascensor está levanta mira sabes lo que he pensado ya que estás haciendo así aquí aquí donde hemos entrado sí y en vez de esta puerta directamente poner unas escaleras para el piso de arriba y aprovechar esto de aquí abajo para ponerlo así bueno se tal sí perfecto perfecto esto aquí dentro si tú quieres darle caña y hacer cositas dale yo lo que voy a hacer ahora es el perímetro exterior para estar seguros vale me voy por fuera hacer el perímetro exterior así que aquí dentro haz lo que te salga de las narices me gustaría terminar usa el cuchillo de soya de equipo una pieza de armadura ligera voy a intentar hacer cosillas por mí mismo tú no llevas a la armadura no tampoco porque me interesa de lo primero me interesa tener cerrado esto tío no quiero peligros una vez que lo tenga cerrado me voy con armaduras armas a buscar los recursos para ellas tenemos un sitio donde tenemos comida agua recursos estamos muy bien muy bien situados necesito necesitamos un banco de armero entonces no está creado ya ahí sí 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 que no sabía que me tenía que acercar para crearlas pero aquí son armaduras así guantes ahí tienes que mirar la calidad hay normal media y heavy y después está la legendaria supongo que al final será de la mano del tipo de construcción si es más fácil gorguera ligera gorguera que es para hacer gárgara pero sería gorgera no sí perdón no sé por qué le he puesto dos puntos a la u necesito acolchado ligero y bien el acolchado ligero con que sean no tengo para hacer nada no te parece algo que se hace a ver si los guanteletes se hacen con acolchado ligero y pie pero el acolchado no me sale con que se hace que tienes que ir a la mesa del armero y te dice con que se hace acolchado ligero se hace con piel y cordel o sea que necesito mucha piel o sea matar jabalís puede ser efectivamente pero luego el otro día madre jabalís y no tenía piel que les tengo que deshollar con el pico con el pico con el pico con el pico tío a ver para que te metes y la bronca la tengo con este no contigo imbécil para los dos y cabrón ahora yo te estoy ayudando yo a hacer construcción aquí la cuesta matarle y no no es de cuesta ahorita puedes hacer algún arma hay hierro en el tipo de hacer algún arma pues si voy a matar a este y pero si puede ser yo tiene un arma ya ahora si me ha pegado a lo que no tenemos conseguido todavía pero que no tenemos banco de banco de este tío ahora lo hago yo porque tendré que hacerlo no bueno y tú también no 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 pasa con que tengamos uno suficiente o sea si lo haces tú ya me encuentro no pero no me cuenta míos y lo coges y lo vuelves a colocar y ya está con el pico necesitamos una mesa de fundición así con el pico me da la piel 250 de piedra y 50 de hierro vale pues me hubiera por siderita en cuando termine esto yo dejé un montón de siderita pero creo que se hizo cada persona es un montón de siderita un montón de sideritas 5000 pero 5000 no te cabe a no ser que vayas ya con lo de pesado eso claro no eso es más adelante más adelante cuando vengas con 50.000 de piedra a cuestas o 100.000 vas a decir madre mía qué tiempos aquellos cuando iba con 500 y me pesaba el culo es así este juego no se ha quedado como bugueado el mongolo este del y no tengo que esquivar ni nada solo darle los tío es un llorón el que ruido hace para morir el cabrón me ha cogido algo de piel voy a dejarla voy a comer y voy a hacer lo mismo lo del banco lo de cogerlo y volverlo a poner bueno ahora que ya está hecho esto así estas para estas paredes las podemos quitar ya está yo simplemente quería quitar esas dos paredes ahí para hacer que este habitación un poquito más grande pero mi habitación mi habitación que no se entre desde la principal con un pasillito aquí con escaleras a la izquierda y de frente para quiere decir aquí donde estoy yo para todo esto recto parece y así en vez de mi habitación estar más entrar mi habitación está a la parte derecha y la parte izquierda entre medias que no quiero escucharte por las noches cuando te pajes lo que voy a hacer la entrada real no va a ser por ahí la voy a hacer más centrada y más grande va a ser de tres hojas estaría bien tener claro como como igual no estaría bien echar un vistazo por ahí a casas para hacer una un poquito decente ordenada y tal por en caso de que ya vaya a ser nuestra base no tener que estar deshaciendo cada dos por tres de mucha experiencia no te preocupes en ese aspecto sí que tengo tengo ojo en todos los espacios tenemos aquí tres cuatro cinco seis siete hemos hecho una corta uno dos tres cuatro cinco seis siete pues sí pues voy a hacer el espacio aquí en medio ala la carne que tenía no se pone mala la hice ayer y todavía y todavía se podía comer ojo que bien de puta madre pues la voy a volver a dejar dentro otra vez y dentro no se pone mala dentro de antes necesitaba una nevera para que no se pusiera mala pues me ponía cinco minutos la primera que me he comido y la segunda me ponía media hora todavía o sea que puta madre o sea que tienes hay carne si quieres comer no cocines tienes ahí bastante la chica 14 12 chuletones y un montón filete de pavo nada bien 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 para mantenerme fibroso si el filete de pavo para ti ya engorda yo estoy gorda no son las flechas de hueso flecha de silex supongo que la de silex la de silex es más guay sí porque es con piedra ahora no no perdón la de hueso es la más guay pues la de huesos con fibra así hay agua igual el hueso a ver entra mejor y tomelo seguro que la he dicho sin ninguna intención ya vale si yo desmonto el banco no puedo volver a montarlo no no desmontar y volver al inventario tienes que poner volver al inventario vale o sea si yo ahora hago así me lo pongo en el 7 joder qué fuerza tengo con la mente lo colocó pues no me ha dado ningún logro así que igual ya lo tenías hecho cuando montaste el horno ayer se pone que no tengo cordel y sí que tengo no te voy a ir así o no lo ponemos ya chachi te decís un puntito en fuerza voy a la entrada principal ya no estoy en ello entonces esta de aquí la podemos quitar así esta puerta es tienes ya la idea de lo que vas a hacer si me meten una puerta grande ahí cuando tenga desbloqueada si no tengo desbloqueada de momento voy a meter una pequeñita no la tengo bueno pues va la pequeñita mientras tanto vale está jodido ahora mismo no nos entrarían no entrarían a raidearnos mira tape de viaje completada paraliza a un enemigo me parece que estás de no sé cuándo ya has hecho concretamente he dejado pulsado la tecla de ataque especial por detrás tres veces seguidas sin soltarlo cierto no sé si tenía que hacerse así o no pero yo es lo que he hecho el macho debe hacerme no va a hacer un arma un poco más potente tío porque está pegando al caballito esto ya está bien esto de abrir la puerta y darse contra una pared si me gusta muchísimo detalle tengo aprendido a hacer armas gordas no yo ya sí voy a ir a buscar el que es un arma gorda épicas no puedo no podría hacer vente conmigo voy a buscarte a casa y vente conmigo acompaña armas a mira espada corta de hierro por ejemplo pero no puedo desbloquearlo tengo que desbloquear primero esto vale de desbloqueo ya puedo hacer herramientas de hierro y que puedo desbloquear me la puedo desbloquear espada espada hacha de hierro maza de hierro con bordes espada corta de hierro yo he desbloqueado el espadón y la espada corta y el hacha este de que de conan guapa con dos filos esa es guapa va a dos manos con ella chaval yo quiero esto vente vente conmigo salud a mira que te dice lo que hace de daño cada una efectivamente hace más daño la espada hace uno más de daño pero igual pega más lento a saber quieres venir un segundo y te enseño donde está la siderita que está aquí cerca a picar si no sobre todo porque si no estoy en el pico el pico y a picarlo el pico de hierro de hierro y se escucha tenemos piedra aquí he dejado 300 de piedra no de hierro perdón déjame ver 16 16 a ver si pero hay que construir primero la mesa a ver si no tenemos hecha la mesa todavía que es la mesa de fundición por eso tenemos que ir a picar más necesitamos 50 lingotes de hierro por eso de picarse de vidas vente decía yo digo algo para aquí porque no contratamos a además no es pasión mola esto por ahí por aquí para donde estamos este esta isla ganado está más adelante pasadas las montañas por ahí cuando se empieza a ahogar empieza sí y salga para hacer decoración madre puta madre sigue recto en serio que me pillas ahí tengo un problema un problema gordo xavi qué pasó yo tengo aquí un jabalí hijo de puta justo de esta siderita pasa que estoy jodidísimo de vida necesito coger fibra y curarme ya si quieres ahora que me tienes localizado marcas sobre ese punto la siderita es una marquita con el mapa y así sabes dónde está para poder ni a farmearla porque ya la tengo a farmeada no no es difícil pero es muy fácil volverse lo que voy a mirar a ver si hay algo más por aquí al lado de este cauce del río y que ostia me ha dado aquí el aquí hay más siderita podría haber matado perfectamente pues pero aquí no veo más siderita perdón es que por el camino me marcataba todos los jabalís para tener que ir a buscar jabalís luego ya tengo un montón de piel bien 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 a veces son rayos no hay como rayos sí sí están cayendo rayos alguien ha hecho una casa aquí pero muy tocha no o muy pequeñita pues la nuestra a ver igual es la nuestra petate sí ya me he perdido un poco aquí si nosotros es normal me ha ido al lado que no era es que de noche es imposible y hoy bajo el agua más oye estoy donde estabas tú y aquí no hay siderita no claro porque me la he farmeado toda esta la mierda aportar dando vueltas flipo ya dije mira dónde estoy marca el punto y así sabes dónde va a estar la siderita porque ya la he farmeado te lo he dicho pero ya la he farmeado no lo he enseñado el farmeador me está castigando dios es mi madre y esto no es un pedo porque sólo es el principio y el palillos ha cogido de las estacas esas buenas para clavar sobre el muñeco oye qué pasa que no se pasa la noche nunca oye tú es justo entre eso y que hay una tormenta de puta madre ya he dejado haciéndose el hierro para hacer la mesa de marras habría que hacer ir a buscar más siderita cuando se haga de día me voy a explorar a ver si encuentro algún sitio con más siderita tengo 72 pieles y 10 cordeles vale entonces algo que tengo que hacer es tienes que hacer cinco piezas porque ves cabeza torso piernas y primero tengo que hacer el acolchado ligero que necesito 26 pieles que las tengo y cinco cordeles que los tengo pero no no me los deja hacer pues no sé si es porque no lo he aprendido a ver tienes que dejarlo aquí dentro deja dentro dentro del banco déjalo poder ser es un normal no pasa nada vale ahora la play selecciona los que quieres hacerte te va a decir los que te puedes hacer con ese material hay en creación y listo pues no tengo que hacer cordeles guanteletes ligeros guanteletes medias y esto ya necesita cuero para cuando hacer los ligeros oye dios a tu madre que pare con el pan a de buscar piedra y siderita tengo piedra tengo aquí 300 pues déjamela ahí que ahora la cojo voy a buscar siderita y hacemos el banco de trabajo de ese y es una cosita menos que nos queda vamos a hacer la mes vamos a hacer el el banco del herrero con el banco del herrero es con el que vamos a poder hacer herramientas ya un poco más chachipilules yo a ver si encuentro mientras se termina de hacer ese hierro como ya tenemos la piedra que ha cogido melo voy a ver si consigo por aquí encontrar algo más de siderita porque vamos a necesitarla como el comer no queda joder aquí hay hienas voy a estirar mira logos aquí hay logos ojo sí sí hay que matar muchos bichos y hay que y esto no es nada porque ahora estamos matando bichos de mierda pero para hacer la piel gorda necesitas matar animales grandes melo son muchos meses de juego guau 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 pero es que me pide cada cosa 15 20 y pico de piel pero tú no sabes lo que es te acepte después armaduras por aburrimiento dices que luego les matarás de un golpe pero es que yo ahora me cago en 10 y farmeas mucho más farmeas mucho más una vez los matas a ver el pico el de hierro va a sacar más material el de acero va a sacar más material así sucesivamente me gusta decir sustantivamente y pero no es correcto claro si las que quieras pues hacen 20.000 cajas yo tenía un almacén de que yo tiene una caja de cajas para guardar cajas por si había para ver si teníamos que guardar más cajas es más o menos ni garajes yo creo que cualquier garaje es así son todo matroscas cajas dentro de cajas que contienen cajas 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 tengo hambre sí un poquito tengo aquí filetes no sé si se pueden comer todavía sí mira justo un minutillo pues dale dale caña no tengo hecho cantimplora todavía la perdí al principio y dije estamos al lado del agua siempre pero sí pero es bueno llevar una cantimplorita cordeles tío me cago en 10 con los cordeles voy a coger todas las putas fibras del mundo ahora hasta que no tengo hasta que no tengamos desbloqueada la hoz tío es una putada la hoz es increíble después ya sacas ahí como ya tengo yo la tengo desbloqueada ya tiene desbloqueada la hoz espérate eh opes estigio creo que sí que esto es una hoz no 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 esto es un arma esto es para cortar cabeza exacto adiós luca un besito no pero tiene que ser en armas la hoz no es herramienta es hacer de regalo poca siderita esta es la misma beta de antes ya se está respawneando a ver si hay por aquí alguna beta de piedra aquí donde están márgenes de los ríos y estas cositas por aquí suele haber pero no en esta ocasión ojalá lo hubiera visto pues cómenmela digo vámonos 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 aprendiz de ojalá tero hostia aquelina llena colosal y había justo sin estamina como me tomó que me mata y un lobo a ver si se ve entre ellos otro lobo me cago en dios de un boca de un bocado me ha mandado la mierda no jodas claro esto es seguro que esto no es la hoz una espada falciforme usada por la nobleza de este no se desbloquea creo que con el banco de este que vamos a hacer un pico una espada en el herrero y me dan el espadón venga vamos vamos a buscar las cositas en pelotas lloviendo pico mi cuerpo estará entre la maleta y no lo veré a espérate que me he venido de donde no era mira y es hidrita y qué bien porque me sale un horno si me pone herrero sí pero es una espécie joder está justo al lado hijo de puta es un herrero es un tema exactamente se llama concretamente tienes que fabricar lo que tenemos que fabricar es el banco de herrero tienes la piedra y el hierro no lo tenemos no era para hacer la espada grande pero me pide una espada de tal un pico de piedra vale vale o sea que hasta que no tengamos el banco de a la mierda cago en tu vida pues me voy a no ahí no me puedes llegar para hacerme ya te ha contestado del pintero complicado recuperar las cosas va a estar complicado ha matado sí por segunda vez es que hay tres lobos y hay una hiela colosal tío de las demoníacas encima no podía ser de las normales yo creo que ya podría aprender más dotes más atributos cuántos tengo 18 sin gastar porque tengo subido uno de carga si yo no me lo subí te has subido tú de atributos amigo mío pues mira yo me he subido concreta concretamente un punto de fuerza porque es el que disponía pero yo tengo lo que es el primer punto o sea la primera bolita de de carga la primera bolita de supervivencia y casi la primera bolita bolita de coraje de supervivencia ayer me dijo uno que no la supervivencia no valía para yo simplemente subir el primer punto en otros vídeos he visto que sí que me va a subir la vitalidad hasta el primer punto nos has dicho supervivencia y coraje vale tengo coraje el primero y vitalidad primero están los puntos como mola es necesito salir de aquí con el cuerpo pero es que la gasta de tres en tres el hijo puta mierda de hecho la de mes y ahora pero tenga puta casa a que se gasta el pico si lo usamos con las fibras igual igual se gasta se gasta se gasta tico se gasta siempre todo se gasta todo se gasta ah no y encima no me no me ha cogido nada me lo ha roto no no piques piedra imbécil que luego te llenas quiero fibra fibra para coger fibra para matar a un voy a dejar hecha la mesa ya no así no le hiciste no 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 había material así que había material suficiente no te preocuparé no no sabía cómo era vamos aquí vamos a coger un poquito madera la piedra ya conocer para hacer ladrillo se ve el viaje que hemos hecho hacia aquí con el cuchillo de soya da mucha más piel es sí pues listo creo que me ha dado 18 de piel un jabalí solo y antes me daba 12 o algo así ahora lo miro y deja de coger fibra ya tengo desbloqueada la voz voy a hacer una de momento porque no hay más hierro pero ya estoy sacando el hierro para hacer la segunda vale y vas a flipar ahora sí que vas a hacer fibra por un tubo cabrón yo no puedo hacer mucho más ya me lo vale momento el primero ver que no me quede nada por hacer toma coge esto me lo aquí quiero que vayas a apañar un poquito de fibra con eso ahora y me cuentas pero por qué coges todo porque ponía a coger todo pues déjame deja las ramas y el hierro anda sus materiales para hacer un montón de ramas a ver he fabricado los cordeles ya 20 cordeles vale ahora necesito piel vamos no tienes piel por ningún lado he dejado aquí haciendo su creación si aquí tengo piel de armero y aquí tiene que haber aquí tienes cuero pero pero una cosa que he cogido aquí ladrillo no sé para qué aquí tengo cuero tienes cuero ahí al lado de el armero aquí capuz aquí en este chisme mira aquí con la piel haces cuero y brea es mejor hacer cuero que gastar piel en armaduras porque es la otra esas armaduras va a ser mucho mejor que esta o sea que no me hago nada más de la armadura ya me han dado el logro por hacerme lo exacto hace ahora cuero o sea toda la piel que cojas convierte la lo que es en el cuero necesita está esto necesita corteza para funcionar corteza si ya tengo cuatro corteza 30 de 30 de piel a funcionar mira 12 30 12 22 22 de piel me va a hacer 20 probarizados que vas a flipar así si vamos a probar como corre ahora el mío mira aquí con esto mismo ahora sí es ahora sí otro 70 y pico 115 soy el ojero ha llegado 0 la mesa la mesa del curtidor le puedes dejar toda la fibra y te la hace él te hace el cordeles la mesa del curtidor ay 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 madre mía chaval bola pero porque me mocha aquí el subnormal a la ley que me mata ya te ha matado ya está ya me ha recuperado de bien vale me cago en tu puta madre toma madre mía que cuernos tienes hijo mío tu mujer le preguntas que hace por las noches chicos aquí termina el capítulo 3 de la aventura caram aventura os quiero nos vemos mañana a las 5 de la tarde como siempre 5 y media más o menos chao chao